La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, señaló que la inmigración y la creación de empleos son claves para la recuperación económica de Canadá. El gobierno canadiense destinará un total de 750 millones entre 2021 y 2026 para apoyar los niveles de inmigración. ¿Qué nos puedes decir de esto, Jesús? Bien, la señora Freeland hizo apenas un anuncio sobre cómo están las finanzas y dijeron las deudas que tiene Canadá con la pandemia, pero les quiero decir que las deudas del Canadá son las más bajas de los países desarrollados. Es decir, que los economistas dicen es envidiable la situación de Canadá porque a pesar de todos los esfuerzos y ayudas que ha hecho el gobierno, pues el gobierno canadiense se sale bien porque no tenemos realmente una deuda que nos esté pesando mucho. Pero hicieron ya las estimaciones la señora de finanzas, la señora Freeland, dijo claramente voy a meter un buen apoyo financiero para que esto ayude a los proyectos y planes de inmigración. Es decir, que tiene ya destinados 72 millones de dólares para cubrir al sistema de inmigración que va a estar recibiendo ya y tienen previsto más de 400 mil nuevos residentes para el próximo año. Y esto significa que es para fomentar, porque claramente los emigrantes ayudan a la economía canadiense. Así es que por eso el Canadá sigue abierto y está invirtiendo dinero para que haya lo necesario y poder mantener el sistema migratorio y a seguir aceptando con mayor número de personas. Porque ya lo vimos en las estadísticas, este 2020 solo se recibieron la mitad casi de los candidatos deseados. No es porque no querramos, sino por los problemas de visado, por los problemas de movimiento de personas. Y se tienen que recuperar los próximos años y eso necesita un presupuesto y ya está destinado para ello.